Oye, tenemos nuestro absurdo salvaje. ¿Qué son estas notas? Esta nota en particular empezó con un absurdo salvaje y ahorita ya se está volviendo un absurdo todavía peor. Con el hashtag CEP tenemos esta nota de animal político de que aunque desde mayo una jueza ordenó suspender la elaboración de los materiales hasta que la CEP compruebe que se hicieron con apego a la ley, lo que implica que sea con apego a los programas escolares vigentes, que ese es el tema. El tema no es tanto del juicio, no es de contenido, sino es de que haya simetría entre los contenidos que están avalados ya por la ley de la Secretaría de Educación Pública y lo que está en los libros de texto gratuitos. Pero que la Secretaría ya los imprimió y ya los distribuyó, que de hecho ya están circulando imágenes de estos libros de texto. La Unión Nacional de Padres de Familia y varios académicos lanzaron acciones legales y políticas en contra de los nuevos libros de texto gratuitos, hasta que se compruebe que la elaboración de los materiales está pegada a la ley. Sí, o sea, lo que pasa es que ahorita ya se volvió un desgarriate con un... Ni se los vamos a poner porque es un despropósito, querida audiencia y querido Alejandro, porque salió una nota muy desafortunada a la torre diciendo que eran libros ya que estaban instando al comunismo, unas cosas que ya son una barbaridad. Pero ha habido personales como Julieta Fierro, que es una científica muy prestigiada. Y padrísima. Que es padrísima gente, donde por ejemplo están señalando ilustraciones que hay en los libros de cuarto grado. Sí, del sistema solar y eso. Exacto. Que además lo peor de todo es que ya alguien lo googleó y resulta ser que además es una imagen que está tomada más sin autorización del internet. O sea, más allá de una serie de consideraciones de los libros de historia, que en eso ni voy a entrar. Pero hay también una serie... Por ejemplo, hay erratas. O sea, hay erratas de proceso de revisión editorial, que también es una de las cosas que... O sea, pensando que son materiales con los que los niños y niñas aprenden a leer. Y entonces de repente en vez de planeta dice paeta. O sea, porque faltó una revisión editorial y faltan letras en palabras. O sea, hay errores de edición. Que ya al momento que se politizó el tema... Sí, ya no es serio. Ya no se está hablando del proceso educativo de los niños. De algo más riguroso que tiene que ver con... Con sintaxis. Así es. Con sintaxis. Y dos, y que hay una serie de puntos también que se están discutiendo mucho de los libros que tienen que ver con modernización de contenidos y de lenguajes, pero que se tendrían que haber incluido en los planes de estudio previos. Así es. ¿Tú qué piensas de un libro, el que sea, que se lance a la venta sin una revisión editorial? Mira, yo... Hablando específicamente de la educación tradicional, que es la educación que avala la Secretaría de Educación Pública, pues no me parece que sea algo... Es como una pieza de museo, esencialmente. No me parece que la gente vaya a aprender ahí. A mí me gustaría que la gente se saliera de las aulas y viviera la experiencia de la educación no formal y que aprendiera cosas más importantes para la vida, como es el espíritu crítico, la selección de información. Y que si un libro es una mierda, pues que no lo lea, ¿me entiendes? Y que tenga esa capacidad. Yo soy niño de escuela activa, desgraciadamente, y eso me ayudó muchísimo a normar mi criterio y a elaborar y a formar muchas cosas. Para mí es importantísimo que en la primaria existan elementos formativos fundamentales y aprendizajes significativos. Y eso no va a suceder en las escuelas de la escuela. Y no va a suceder en... Ahora, aquí el otro punto es, una cosa es justamente el proceso de formación de las infancias, que también tendríamos que tener una revisión sobre quién está ejerciendo el magisteriado en estas escuelas de educación pública. Un ejemplo, ya deja tú los libros de la SEP, que si a lo mejor lo lee el maestro o hace que lo lean los alumnos o solamente los llevan en la mochila para que pese más. Ahora, que justamente la primera demanda tenía que ver con eso. O sea, que justamente tiene que estar vinculado el proceso del programa avalado por la SEP con el contenido del libro, con el plan magisterial del docente. El asunto es que justamente está... Si es que lo tiene. Exacto. Que aquí yo lo que siento es que antes de entrar en un tema de politizarlo, habría que hacer una revisión crítica del modelo, ¿no? Que es un poco lo que tú propones. ¿Qué es lo que yo propongo? Exactamente. O sea, dejemos de lado la politización de los libros de texto y pensemos qué es lo que está pasando con el sistema educativo en México. Claro. ¿Por qué no buscamos modelos educativos mucho más afines a nuestra realidad? ¿No? Que nuestra realidad pandémica, por ejemplo, era espantosa, ¿no? Y entonces te das cuenta de la ineficiencia de un sistema educativo cuando los pones en el Zoom y los niños se quieren suicidar. Exacto. Y que además hay una evaluación a nivel mundial que aquí en México se hizo, tal vez no con el rigor que nuestros recursos socioeconómicos nos permiten, donde sí hay tres años de generaciones perdidas académicamente. No, literalmente. Literalmente, ¿no? Y entonces, que también es parte de esta discusión. Yo lo que siento es que también al politizarlo, se está perdiendo el interés principal que tendría que ser la formación primaria, o sea, de educación primaria, en los infantes, ¿no? Qué se enseña y qué no se enseña no tiene que ver tan, o no es tan importante, tan fundamental como cómo se enseña y a qué se enseña. Claro. Enseñar a pensar y no lo que hay que pensar, diría Freire. Claro. Y sobre todo, ahora, lo que sí también siento es que también tendría que, también tiene que ver este aire de pre-campañas que no son campañas, que son procesos de selección interna, que no sé qué, donde también tendría que decir, oye, si a mí me están enseñando una foto de la página donde hay... Ah, es comunista. Ajá. No me importa qué es, pero es comunista, seguramente. Exacto. No, que de repente es así como... Por ejemplo, también hay ya ciertos sectores de Twitter, que esto también aquí ni lo reproducimos, porque como, ¿para qué? No, que están diciendo que... Se reproducen solos, es lo peor. Es que están empujando la agenda de género, que eso no existe. La ideología de género, les avisamos, no existe. No, pero además están alegando cosas de materiales de educación sexual que estaban en las ediciones anteriores. Claro. Nomás ahorita de repente voltearon los ojos a ver el libro. Hasta luego. Y, por ejemplo, de las cosas que se están sumando, que luego ya habrá que ver, y también dependería del magisterio, del docente, la docente, etcétera, sobre identidad, sobre orientación, o sea, distinguir a diferencia. Antes porque el modelo de investigativo sociológico se ha movido. Claro. Donde antes todo eso se englobaba como sexualidad y ahora se hablan de tres cosas, de orientación, identidad y sexo. Y que son cosas que tienen que ver con quién eres. Y además cómo te relacionas, si lo lees o no lo lees. Y cómo capacitas a los y las docentes para agarrar estos temas. Y también que tú como padre de familia te involucres también con la escuela y no nomás tuiteando. Gracias. ¡Gracias!